Música Qué bueno que no vi esa entrevista Pero tú consideras que tu mamá fue una adicta Me parece en primer lugar que un señor no debe hablar mal de una mujer, sea quien sea Y todavía tiene lazos familiares, pues con más razón Me parece que debemos empezar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad Y de manera tan hiriente Era una niña en manos de un adulto Aquí hay que resaltar que Sasha de una forma muy valiente hace esta denuncia Era una adolescente que era una niña en manos de un adulto Le triplicó, el día de hoy le sigue triplicando la edad Y lo tengo que volver a repetir a los papás, a las mamás y a las jovencitas Que deben de tener mucho cuidado Con todos los depredadores Con todos los depredadores Bueno, bueno Sí, eso fue lo que hay Última hora, Benny Barra comentó la verdad No puede ser Luis de Llano también abusó de mí cuando tenía 5 años Con lágrimas en los ojos, las cosas se están complicando México Después de que Sasha Sokol denunciara que el productor famoso de Telerrisa Luis de Llano La abusara cuando ella tenía 14 años Ahora su sobrino Benny Barra alzó la voz y dijo Esta es la verdad Quiso darme con todo No puede ser Con lágrimas en los ojos Benny Barra tuvo que decir su verdad y reclamar sus derechos Al afirmar que su tío sabía que desde muy chico quería con niños No solamente con él sino con Sasha cuando tenía 14 años Y los papás de Sasha permitieron que hubiera una relación cuando aún era menor de edad Luis de Llano siempre ha comentado que ha estado con Sasha solamente dos semanas o seis meses Sus respuestas siempre dudan porque cambia de verdad su forma de decir las cosas Pero ahora Sasha comentó que fueron cuatro años los que anduvo con Luis de Llano y que la abusó Él abusó de mí ¿Cómo puede manipular la información? ¿Por qué no es hombre aceptando que me metía a su cama? Confesando Esta cruel verdad Con lágrimas en los ojos tuvieron que revelar lo que está conmocionando a México Benny tienes que salir adelante Comentó Luis de Alba quien según presenció lo que había sucedido hace algunos años Cuando Benny Barra solamente tenía cinco años Pues es que no falta quien te viene a inventar una historia de ese tamaño O sea yo ya no quiero ni hablarlo Me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora Tienen que hablar de pobrecita niña No es cierto por favor Pero la realidad cual fue o sea si se enamoraron como dices No ella yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella Que buscaban todas las niñas una especie de imagen paterna Creo que por ese lado fue Claro que pasó con la mamá De repente que ve la mamá que se enamoró de una persona La mamá era tan inteligente y tan alivianada Que obviamente dijo oye no quiero que esté en tu casa más Y se enojó de venir a mi casa Y te digo y el día que Sasha también se desencantó En ese momento pues cambió nuestra relación completamente profesional ¿Cuánto tiempo anduvieron? Ay pues como unos seis meses Ah fue poco entonces Imagínate que yo la tuviese dos años No fueron seis meses ¿Y si se enamoraron? O sea verdaderamente Pues yo no sé si ella se enamoró de mí o no Pero yo sí estuve enamorado un rato así Pero pues obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente Como cuando yo me enamoré de mi actual mujer Esto fue lo que pasó Voy a protegerme siempre Y una siempre ha estado expuesta porque es la verdad Sin embargo siempre hay un código Que también siempre pues tienes que aplicar Y yo en mi caso siempre tuve la confianza de decirle todo a mi madre O sea que mi madre olvida Te hubiera O sea hubiera estado muy fuerte Y siempre estaba protegiendo Oye tú que trabajaste efectivamente con Luis de Gano ¿Te merita alguna opinión con respecto a lo de Sasha? Bueno Sasha la amo Oye te voy a decir una cosa Si tuve un romance yo con Sasha Me enamoré y me mandó al demonio O sea lo admito Tuve un momento en que convivíamos mucho Y estuve muy enamorado de ella Y un día me dijo nada que ver Y nada que ver y se acabó En lugar de hablar de Sasha por lo que es Ahora tienen que hablar de pobrecita niña